Yo soy Héctor, director y fundador del grupo musical Los Primos Diverentes de San Pedro, quienes venimos a acompañar hoy al gran maestro Elnayder Alcaraz, con su nombre artístico, El Gorrión Sanpedreño. Y aquí estamos siguiendo como seguidores de ustedes, esta gente tan linda y maravillosa de El Gorrión. Entonces, ¿qué es que todos van a manejar ustedes? ¿Qué van a tratar Elnayder? Para ellos, ayudarlos hay que ser.